Ahora, acompañado por Alex Sintek en vivo, con su éxito Sexo, Pudor y Lágrimas, el Chaka del Baile y Evelyn Carvajal bailando Rumba. A veces no pienso, me vuelvo tan frío y no estoy. A veces me ausento de mis sentimientos. Y luego sonrío, recuerdo y me aferro a vivir. Y a veces quisiera matar por tu amor, tan solo por un momento. Y es que todavía no encuentro lo que me sería normal. Para darte mucho más y entregarme por completo. Sexo, Pudor o Lágrimas, me da igual. Sexo, Pudor y 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 Lágrimas, me da igual.